¿Cómo es que Edir Macedo se volvió millonario? Edir Macedo Becerra, nacido el 18 de febrero de 1945 en Río de las Flores, un municipio perteneciente al estado de Río de Janeiro, Brasil, trabajando como cajero en la Lotería de Río en 1963, y más tarde contraría matrimonio con Esther Becerra en el año 1971, y posteriormente se volvieron padres de Cristiane y Viviane. Después de trabajar 16 años de cajero, decidió renunciar para dedicarse por completo a la religión, logrando ser miembro de la Iglesia Nueva Vida, quien era de su cuñado, el misionero R. R. Suárez, logrando convertirse en pastor de la institución, después la dejaría por algunas diferencias con su cuñado. Fundando en el año 1977 su propia iglesia, llamada Cruzada del Camino Eterno, quien más tarde cambió de nombre a Iglesia Universal del Reino de Dios, Macedo se inclinó por la doctrina de la prosperidad, prometiéndole a sus fieles mansiones, carros de lujo, empresas y demás, pero esto a cambio de sacrificar cantidades fuertes de dinero, y así Edir se convirtió en millonario, a costa de la gente pobre e ignorante, actualmente cuenta con una fortuna de 1.1 mil millones de dólares. Gracias por ver el video.